Música 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 Hola, pues estamos en Subbiran porque me han dicho que va cambiando Y estamos con Agapinto Y con Nogni Agapinto Hola, donde estas Agapinto Che, esta, vename Hola Nogni Estamos en el nuevo Subbiran Nogni, Nogni, Nogni Espera, espera, guampo, guampo, guampo Donde estamos, que es esto Pues esto es el nuevo Subbiran Es decir, Subbiran, el anterior mundo Mira Agapinto, Agapinto Hola Agapinto Hola Agapinto Hola Guapo, esta en mi casa Pero, pero si ya tienes un montón de cosas Es mejor que la de Vegetta Te robo comida, gracias Yo la he sido, la tiene Handi, te lo prometo Mátalo y amela La tiene Handi Agapito, tonto polla Te arrepiento, eh Hola Agapinto Toma, hostia Pues Handi, lo que te iba contando Sabes que ha pasado, que ha venido Un extraterrestre, ha venido E.T. y ha dicho Mi casa, mi teléfono Y se ha comido el otro mundo ¿En T? Es verdad, eh, yo lo vi ¿Y quién es en T? En T es ese que decía Mi calla, mi teléfono ¿Que es una cansa? Era un legón, estaba todo el día mi teléfono ¿Una casa es esto? ¿Que es un teléfono? Un teléfono es cuando Hacen la serie de Fono ¡Una cansa! ¡Banzi secreta! ¡Banzi secreta! ¡Banzi secreta! ¡Eh, mis zanaharias! ¡Banzi secreta! ¡Banzi secreta! Agapito, cojalas, cojalas A mi no me voy a decirles que os reviento, eh Os pongo trampas por todas partes ¡Que estoy haciendo Banzi secreta! ¡Caña! Mira No, 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 tengo hambre ¡Yo también no voy a hacer Banzi secreta! ¡Nani, no me vengas, eh! ¡Está teniendo la cabeza! ¡Ve una broma! ¡Ve una broma! Madre mía, que inútil eres ¡Quinta! ¿Que hago con tu prima? Que teniendo mi banzo secreta ¡Ya no está! ¡Está en chequeque de años! ¡Adiós! ¡Vente, por favor! ¡Mami! ¡Mami! ¡No me hagas yo otra vez, por favor! Vale, perdón, Handi, dame un beso ¡Ah, qué asco! ¡Yo te dije que no sacaras la lengua! ¡Perdón! ¡Aaah! Es que a veces se molina que no quieres besos con lengua ¡A mí los besos sí me gustan con lengua! ¡Ven, ven, te doy un beso con lengua en la canta! ¿Dónde estás? ¡Así no, Iván, se te cuenta! Es que soy secreta, no sé dónde vas a estar ¡Mira, mira, mira! ¡Nos colamos en su casa! ¡Handy, corre, corre! ¡No, no! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Shh! Vale, mejor... ¡Shh! ¡Aquí! ¡Mira, conza, gratis! ¡Para coger al alcanza! ¡Ven, ven, 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 Handi! ¡Está por aquí! ¿Aquí dónde? ¡Mira, no, míralo! ¡Oh, tiene un chito secreto! ¡Ya lo he visto! ¡Para, calla, para! ¡No mires, cabezal! ¡Mira, tiene algo secreto! ¡Cara, Handi, no mires! ¡Date un beso con lengua! ¡Eso sí! ¡Me caíndo! ¡Ah! ¡Hola! ¡Jajaja! ¡Pero no te bañes! ¡Mira, mira! ¡La vieja también quiere un beso con lengua! ¡Dale, dale! ¡Dale un beso, dale un beso! ¡Qué asco! ¡No, no, a mí no! ¡Handy! ¿Por qué no? ¡Por qué no! ¡Handy, que da mucho asco! ¡Para! ¡Ven! ¡Handy, para! ¡Handy, para! ¡Handy, para! ¡Honda, onda, onda! ¡Fuera aquí! ¡Micho raro! ¡Pero no le hagas eso, que se va a sentir mal! ¡Handy, fuera! ¿Cómo le tratas? ¡Me voy a llevar! ¡Handy, por favor! ¡Tengo hambre! ¡Fuera! ¡Tengo hambre! ¡Toma! ¡Toma! ¡Yo te doy carnes! ¡Gracias! ¡Para! 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 ¡Handy! ¡Gracias! ¡De nada! ¡Te quiero! ¡Eh! ¡Toma! ¡Lo he vuelto a cojero! ¡Handy, que te doy un buen venso a la canta! ¿Cómo? ¡Ven aquí! ¡Hala! ¡Que asco! ¡Ven! 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 Me voy a hacer mi Ganser��ça Clenta ¡Handy! Pero oye! ¿Si nos lo dicen no é生 Septentr! ¡Claro! Pero no sabes dónde está por esto es Septentr! ¡Sí! ¡Mira! ¡Estoy aquí! ¿Dónde? Aquí ¿ MBA le creas vuestro consello instructor, pero ¿Ves mi amigo? ¡Mira! Pues le voy a hacer si por esta vez ¡Chicos! ¡Venida aquí! ¡Handy tiene una vance se enclenta! ¡Ya está! ¡Oh! Voy por Heño Mala! ¡¿Por qué hola el nombre deles? ¡En verde como es mola! ¡Va hombre si mola eh! ¡En verde! pero color rama cuando ha visto que cantaba bonita mentó que el agapinto no se cazaba pinto agapinto que pinta no pero no puedes construir ahora tienes que mirarla avance en seclenta ven aquí y vegeta no no eres vegeta tú eres una mierda es que yo te quiero te quiero te quiero que decía yo soy el puto amo de ti eh este es mi barrio mira este es el avance seclenta que te parece agapito hola es verdad despistado mucho porque el cartel pone balance ultra secreto de handi al fin de todas si nadie sabe donde bimbo hola y seguro que aqui vas a poner muchas cosas si porque es super grande para que podes brum 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 y brum brum hola zombie hola zombie hola zombie vigila por detrás handi vigila 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 a por ellos handi por ellos handi eh que no a mi no handi por que no que no que digile no y ahora daken le puedo dar un venzo jajaja daken eh que esta un corazon pucho puño atalo dale dale a daken dale a daken dale handi toma oh dale da por culo me quedo sus cosas vamonos handi aquí no ha pasado nada pobre daken si its una cemento no 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 me es un commenton tomow puffp ictf ccp ah ahhhh que te dije no no se conshas mira zaken tengo tus conshas oh no ohnoバken jajaja welli handi tengo un amigo donde un amigo un amigo nuevo venga mingo 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 ¡No! ¡No lo pegues! ¡Chúpale! ¡Chúpale! ¡Que seguro que le gusta! ¡Ay, ay! ¡Así se hacen amigos! Oye, Nandi, ¿puedo dormir contigo? ¡Sí! Mira, pero, Nandi, antes, una pareja, antes de dormir hace cositas Pero si miro hacia tu lado, puedo hacer... ¡No! ¡Achúme de aquí, puta mierda! ¡Aaah! ¡A mierda, le dice! Pero, oye, no me insultes, por favor ¡Me quiero! ¡Te estoy insultando! ¡Oye, cállate mi mano de secundita! ¡No te quiere! ¡Potosíntesis! ¡No! ¡No, no! ¡Ah! ¡No! ¡Hala! ¡Ah! 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 ¡Están escapando! ¡Ah! 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 ¡Qué te panza! ¡Qué asco! ¿Asco de en qué? ¡La mierda, cabrón! ¡Pero qué dices! ¡Mira, haga pinto, haga pinto! ¡Hola, guapo! ¡Estoy ya trayendo un pollito! ¡No le mates! ¡Mira! ¡Pero, haga pinto! ¡Pate matando! ¡Pate! ¡Hola, haga pinto! ¡Hola, haga pinto! ¡Hola, don José! ¡No peguéis! ¡Que el pollo se asuste y se va! ¡Pollo, pollo, pollo, pollo! ¡Ven! ¡Oye, poni! ¡Que no pongas al pollo! ¡Pollo, no! ¡Pollo, no! ¡Pollo, no te asuste, por favor! ¡No te asuste, pollo! ¡Pollo, pollo, pollo! ¡Que no pengues al pollo! ¡Que no lo pengues! ¡Que muero, que muero! ¡Eh! ¡Cardi de mierda! ¡Cardi! ¡Que no, que no puede! ¡El pollo no puede morir! ¡Exacto! ¡Hay que correr! ¡Vamos, pollo! ¡A ver si ti te quiere! ¡Dale la semilla! ¡A ver! ¡No me quiere! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pero! ¡Ah! ¡Haga pinto! ¡El pollo! ¡Ah! ¡Mi cabeza! ¡El pollo! ¡Araña! ¡Handy una! ¡Handy otra! ¡Son un timazo! ¡Hola! ¡Hay puertas aquí! ¡Mira! ¡Mi casa! ¡Handy, ¿quieres ver mi casa? ¡No! ¡Lol! ¡Apito! ¡Handy te está robando el huerto! ¡No, no, no, no! ¡No me na! ¡Que no 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 me na! ¡Que me lo rompes! ¡A ver! ¡Mira! ¡Mira! ¡Tenía todas estas cosas! ¡He muerto! ¡Guau! ¡Esto va más lagado que un ordenador de Anonymous! ¡Ya te ninguno eh! ¡Oh no! ¡Oye! ¿Pero qué le pasa? ¡Esto va como a trepantapodonda! ¡Eh! ¡Chuba un huevo! ¡No! ¡Que no me na! ¡Handy! ¡Que no me na! ¡Pero por qué! ¡Yo quería chumar tu huevo! ¡No! ¡Yo no! ¡Pero te has dicho que quieres! ¡Hola! ¡Gapinto! ¡Hola! ¡Ay! ¡Me encanta con mi culpa detrás de la oreja! ¡Ah! ¡Que asco! ¡Hace cosquillas! ¡Hala dos veces a Gapinto le gusta! ¡Para Handi! ¡Estoy aquí! ¡Estoy aquí! ¡Ya no estoy! ¡Oh! ¡Andy de mierda! ¡Para! ¡Mierda! ¡Un creeper! ¡Un creeper! ¡Corre! ¡Andy! ¡Si! ¿Quién te puede decir como le echas hacia las escaleras? ¿Por qué este hombre tiene... ¿Por qué este hombre tiene una honja en el nambo? ¿Que es un nambo? ¡Ah! ¡Que es Noé! ¡Hola! ¡Noé! ¡Voy! ¡Mi caca! ¡Mi culo! ¡Mi caca! ¡Noé se escribe así! ¡Noé se escribe así! ¡Es que no sé cómo se escribe! ¡No! ¡Perdón! ¡Hola! ¡Mira! ¡Puta mierda de persona! ¡Ha muerto! ¿Dominista? ¡Hola! ¡Un bloque para mi cabeza! ¡Hola amigo! ¡Seguro que es súper útil! ¡Mira! 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 ¡Va a hacer por la decoración! ¡Hame aquí! ¡Que bonito! ¡Madre mía! ¡Soy el mejor decorador del mundo! ¡Hala! ¡Que bien te queda! ¡Hala! ¡Handy! ¡Que lo que has hecho! ¡Anda! ¡Ahora viene en cinta! ¡Ya te ha dado la pinta! ¡Handy! ¡Defendeme! ¡Defendeme! ¡Me paga la Spiderman! ¡Handy! ¡Toma! ¡Toma! ¡Otra decoración! ¡Esto te va a encantar! ¿Y esto cómo se coloca? ¡Esto es un pepino en el suelo! ¡Gun! ¡Noooo! ¡Qué bonito! ¡Que era súper precioso! ¡Y ahora la guanchi! ¡La guanchi! ¡Y ya está! Oye, ¿tú no sabes un maestro de la decoración? No, el maenzur es nonni, pero como es tonto pues es gilipondear ¡Eh! ¡Tú sí que eres tonto! ¡Que no te vais a hablar! ¡Onde, onde, onde, onde! ¡Carne! ¡Eres tonto! ¡Carne! ¡Eh, Agapito me está pegando! ¡Para, Agapito! ¡Para! ¡No, sácame de aquí! ¡Ah! 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 ¡Waika! 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 ¡Mira! ¡Gapito se ha vuelto loco! ¡Hola! ¡Hola Wraken! Mira, no se da cuenta, pero yo soy de San Bras y de todo la carne, mira Ay, hasta la carne pa' mi Hola, Blaken, que me voy a quedar con tu carne Y el cierto también me lo quemo Y el carbón El carbón No me quiero, no me quiero No me voy a dejar No me voy a dejar No me voy a dejar Me voy a ir por Blaken Vale, te empujo Gracias, lo tengo El tanto que... Mierda, me puso agua, empújame en handy No puedo, no, Jenga, por favor No estoy tan... ¡Corre, madre, el puta culo, lento! Te voy a dar con la lengua, ¿vale? Lo tengo en corazón, eh Te voy a dar con la lengua No, que asco Ahí está, ¿ha visto? Empujando el empujanzo de la lengua A ver, dame un beso No, no, espera Tengo una idea tuya Vamos a hacer un jacuzzi del amor El jacuzzi del amor A ver, jacuzzi del amor ¿Qué es esto? Tenemos hielo perfecto ¿Cómo? No sé Ah, ahí es donde desapareció Danga Sí ¿Danga? Danga, no, venga, no, venga Sí, porque a mí Danga me lo cuenta todo Yo sé dónde está ¿Está ahí? No, no está ahí Danga No, no, está perdido Yo sé dónde está Danga Porque a mí me lo cuenta todo por WhatsApp ¿Tú tienes WhatsApp? Si tú no sabes ni lo que es un móvil Eso es lo que tú piensas No, pero tú eres tonto, ¿no? No, no soy tonto Que vivan unas más Dios nos indicará que sea tonto Bueno, un poquito Eso, respeto a los tontos ¿Qué es esto? ¡Oh! ¡Oh! ¡Jajajaja! ¡Nooo! ¡Handy, no me irá matando! ¿Cómo? ¿Otra vez? ¡Sí! ¡No me quiefe! ¡Para, acabo con él! ¡No me! ¡Jállalo! A ver, pedazo de mierda ¿Por qué? ¿Por qué le has hecho llorar a Handy, tío? ¿Qué me has dicho? ¡Pedazo de mierda! Me has hecho chupar un puto huevo, ¿vale? ¡Eso es una mierda! ¡Oh! ¡Oh! ¿Cómo? ¿Qué me has hecho chupar un huevo? Me has hecho chupar tú los dos Con la boca, me lo vas a meter para adentro, hijo de puta ¡Y te lo vas a tragar! Te lo vas a tragar Cabelón de mierda, que eres un pedazo de mierda Cabelón, ¿cómo has hecho llorar a Handy? ¡Cómo has hecho llorar a Handy! ¡Es que no me quiere! ¡No, Handy, te quiero, te quiero, Handy! ¿Ves? Es que, escúchame, está llorando el tío ¡Sí, me he dejado, no me quiere! Tío, ¿te parece normal esto, tío? Perdón, ya paro En fin, me voy a despedir yo del vídeo, chicos Así que nada Espero que podáis reventar el botón de likes Un saludo a todo el mundo Madre mía, Handy ya la tiene Y nada, nos vemos en el próximo video ¡Buh! ¡Hoo! ¡Hoo!